En este video te vamos a enseñar a crear un producto para tu tienda. Simplemente vamos a la sección de productos, crear producto y te mostrará esta ventana. Introduce un título para tu producto. Introduce una descripción. Si deseas puedes aplicar un formato con el cuadro de herramientas. Del lado derecho tenemos el costo del producto, que es el precio que tú pagaste con tu proveedor. Posteriormente tenemos el precio de oferta o venta, que es el precio que vas a dar tu producto. A continuación tenemos el precio sobrevalorado. Este precio se mostrará a tus visitantes. Podemos introducir también la cantidad de ventas del producto. El número SKU te lo genera de manera automática. Es importante que no lo modifiques, ya que está relacionado con tu producto y es un orden que se va incrementando automáticamente. Tenemos el tiempo de envío, que es un rango de días. Y tenemos la sección de imágenes. Simplemente da clic en el signo más y escoge las imágenes que van a estar relacionadas con tu producto. Eso es todo. Sube a la parte de arriba y da clic en el botón verde de almacenar. Y en este momento podemos ver nuestro producto creado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!